¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados, cuando tú extrañas mis besos y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados, cuando tú extrañas mis besos y yo añoré tu calor Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver Hola soy Fabi Martínez y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Buscando Fabi Martínez y ahí podrán encontrar todas mis nuevas producciones Y los nuevos videos que estaremos haciendo para todos ustedes con todo el cariño del mundo Los quiero mucho